hola qué tal mis nakamas bienvenidos sean todos yo soy Lachi y aquí les traigo un nuevo vídeo caballero para ustedes esta vez no es suculento en este vídeo sólo quiero transmitir un mensaje decir todo lo que siento acerca de mi canal bueno caballero mi canal como conocen se llama hola nakamas y como sugiere el nombre que tiene hola nakamas el objetivo mío en youtube es conocer todos los amigos que me sea posible hacer todas las amistades que me sea posible en el mundo entero caballero compartir con muchas personas que al igual que yo sean aficionados del anime y el mando estoy haciendo este vídeo porque necesito mucho de su apoyo necesito que estén conmigo que me apoyen porque en primer lugar soy cubano el internet está carísima no se imaginan los que no viven en cuba cuánto vale la internet en cuba todo es un gran esfuerzo todo lo que hago es con mucho esfuerzo mucho sacrificio porque el internet está carísima la conexión está malísima y todos son trabas todos en el camino son trabas pero no obstante eso yo trato de superar todos los obstáculos para hacer contenido porque me gusta hacer este contenido me gusta el ánimo y me gusta el manga y me gusta hablar de ellos me gusta mucho hablar de anime manga no para hablar de anime manga por eso tengo este canal en youtube para compartir con ustedes para hacer muchas amistades así que este vídeo es para pedirle que se suscriban al canal caballero si les gusta el anime si les gusta el manga ahí tienen un lugar suscríbase al canal comenten los vídeos compartan los vídeos comenten porque comentando es la única forma que yo tengo de saber su opinión sus criterios la única forma que tenemos de interactuar así que nunca dejen de comentar los vídeos otra 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 cosa que quiero pedirles que se suscriban al canal que eran ayudas sería que todos los que vieron mis vídeos se suscriban sé que muchos ver los vídeos pero no se suscriben caballero si están indecisos este es un canal de anime manga si te gusta el manga y el ánimo además suscríbete al canal espero que te suscribas después de este canal este vídeo lo estoy haciendo porque el 25 de este mes cumplo un año en youtube y espero que vengan muchísimos más así que ya lo saben el 25 de este mes es el cumpleaños de hola nagamas cumplí cumple un añito de solamente un bebé hola nagamas es solamente un bebé es su primer cumpleaños el 25 de enero así que ya lo saben el mejor regalo que pueden hacerle al canal es su suscripción en primer lugar eso lo haría super contento super feliz lo haría a hola nagama obtener su suscripción comenten los vídeos compartan los vídeos así que ya lo saben el 25 de este mes espero muchos mensajes de felicitaciones en el canal porque es el cumpleaños de hola nagama hola nagama caballero está cumpliendo un añito está cumpliendo hola nagama que no sabes qué regalarles yo sé cómo no vas a saber regálale tu suscripción recuerda que esto es un canal de anime y manga si eres otaku que esperas para suscribirte al canal y si eres otaku y eres de cuba coño que esperas suscríbete al canal caballero así que ya lo saben el 25 de enero de este mes es el cumpleaños de hola nagama esto es un vídeo totalmente improvisado solo debería que supieran que supieran que el 25 de enero es el cumpleaños de hola nagama está cumpliendo su primer año en youtube bueno sin más que decir ya dije todo lo que tenía por dentro todo lo que quería transmitirle a usted esto es un mensaje para todos los otaku del mundo para todos los aficionados del anime y el manga que vean este vídeo espero que les llegue este mensaje y lo entiendan ya lo saben caballero es el primer cumpleaños de hola nagama y que mejor regalo sería que todos se suscribieran a mi canal que todos comentaran que todos compartieran mi vídeo de verdad estoy muy ansioso de crecer en youtube de hacer mucho contenido para ustedes y espero que ustedes me ayuden que me apoyen con esto porque no puedo solo si con ustedes igual en la unión está la fuerza bueno sin más que decir ya lo saben felicitenme el 25 de enero no dejen de comentar los vídeos de mandarme mensajes porque es el primer año de hola nagama y espero que se suscriban muchos más que ven al canal que vengan muchos más los quiero mucho caballeros cuídense esto es solo un mensaje que quería transmitirle y los vemos en la próxima sayonara baby 25 de cumpleaños hola nagama ah 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 ah